Y es que está el Partido Socialista en casi 5 millones de votos en estas elecciones municipales. Pero, en cualquier caso, si se van certificando estos resultados, que hace simplemente un mes no había visto ninguna encuestadora, yo creo, quiero pensar que en esta última semana, visto ya este colofón de todo lo que se ha visto, ha terminado de haber un cambio en España, un cambio que puede ser que Extremadura tenga un gobierno popular, aunque sea con una mujer que a mí personalmente no me gusta, que va a haber un cambio muy contundente, parece ser en Baleares, puede haber un cambio relativo en Canarias, porque al final volverían los nacionalistas, pero se iría al Partido Socialista, el cambio en Aragón, el cambio muy contundente en Comunidad Valenciana, especialmente en Comunidad Valenciana, en Baleares, donde han perseguido a chavales que sacaban la bandera de España en colegios. Eso lo han hecho en Baleares en el año 2023. Pues esas son las cosas que tenían ahora que ser claramente castigadas, o sea, ¿cómo puede ser que persigan a españoles menores de edad por lucir sus símbolos y por usar su idioma? Esas cosas son las que esta noche tenían que ser al final también claramente castigadas, porque eso se ha hecho desde los gobiernos autonómicos, se han hecho atrocidades desde los gobiernos locales, que un alcalde de Valencia esté hablando en vez de en español, pues en otro idioma, y que estemos viendo todo lo que se han intentado hacer con esa compra de votos, todo lo que se ha intentado hacer... Don Rubén, perdón que me interrumpa, porque no sé si lo saben, la gente que nos está viendo, se ha caído la página web de recuento de votos. En redes sociales están hablando de que esto es muy sospechoso, y que pueden que en un momento determinado, pues como está todo tan ajustado, ahí tenemos la noticia de nuestros amigos de 20 minutos que nos la ponen, esto está echando más leña al fuego a las sospechas, compra de votos, grandes indicios de compra de votos, y ahora que se cae la página web, sobre todo cuando parece que puede caer Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Sí, y han tenido los resultados de las municipales, los han tenido embargados. Y han hecho alguna serie de cosas como, para que no hubiese ninguna duda en el debate comunicativo, si hubiera estado la cosa más ajustada, han hecho que en el recuento automáticamente los votos del PSC se sumaran a los del PSOE, para que se viera el recuento antes también más ajustado. Entonces han hecho varias triquiñuelas. Yo espero que no lleguen a más, eso sí que lo espero, y que tengamos unos resultados limpios. Si se consolidan, incluso vamos a ver ahora cómo está el escrutinio en Castilla-La Mancha, pero si se consolida ese cambio en Extremadura, en Cantabria, en Baleares, que es un cambio muy, muy, muy fuerte, en la Comunidad Valenciana, Sánchez va a quedar muy tocado. Es cierto que van a explotar el miedo a Vox, pero Vox donde puede sacar algo es en las autonómicas. Yo les recomendaría, visto el problema como les he recomendado siempre desde hace un año, visto el problema de implantación territorial que tiene, de selección de líderes y demás, que no entren en los gobiernos autonómicos. Es la recomendación que les llevo haciendo más de un año y medio. ¿Por qué dice usted eso? Bueno, pues porque, como hemos visto, es que no tienen unos liderazgos suficientemente capaces de gestionar y de dar la cara en los diferentes territorios. Unos liderazgos fuertes, porque ahora también podrían haber capitalizado mucho más sus éxitos, éxitos como haber conseguido que declaren a este gobierno inconstitucional, eso es un éxito de Vox, y otros éxitos forzando que cambien algunas determinadas cosas en España. Eso hoy no lo han capitalizado tanto, y pues porque tienen algunos problemas con algunos candidatos, porque hubieran necesitado cuadros, y cuadros fuertes, y esos cuadros no los han tenido. El Partido Popular tiene cuadros fuertes, algunos de ellos muy importantes, y eso sí que lo capitalizan, lo capitalizan esta noche, y capitalizan unas ganas de efectivamente al final querer echar a Sánchez, pues es que eso se hace con el Partido Popular.